Hola, hola, hola amigos, ya tenemos los cruces en los grupos de la Copa del Mundo a Qatar 2022 Así que quédate hasta el final porque te voy a mostrar todos los grupos del grupo A al H Cómo quedaron los cruces y los partidos inaugurales Así que vamos a ir directamente al grano El grupo A quedó conformado de la siguiente manera Qatar-Ecuador, el primer latinoamericano Y de hecho va a estar en el partido inaugural Este es el partido inaugural Qatar-Ecuador También va a tener Senegal-Holanda, el mismo grupo Grupo B, atentos Inglaterra jugaría ante Irán y Estados Unidos Euro, lo que dice aquí es el cruce que va a ser entre Ucrania y Escocia Que todavía está en repechaje Grupo C, jugaría Argentina Arabia Saudita Que sería el primer cruce de este grupo Y México-Polonia Gran grupo de los latinos Por su parte el grupo D iría a la siguiente manera a Francia Y aquí estaría el cruce entre Perú Perdón, Costa Rica Y Nueva Zelanda Que es el otro cruce que está pendiente De la CONCACAF De lo que es el repechaje Dinamarca y Túnez ¿Qué tal? Aquí va el campeón del mundo Por su parte el grupo E España Supuestamente es el grupo de la muerte Miren España Ante el ICP-2 Que es el grupo entre Perú y Emiratos Árabes Aunque no sé si este va acá y el día va acá O sea, no sé si el grupo de Costa Rica Nueva Zelanda va aquí O el de Perú y Emiratos Árabes Y Alemania-Japón Cualquiera de los dos grupos que le toque a Perú Va a estar muy duro El D o el E Por su parte el grupo F Iría Bélgica Canadá Marruecos Y Croacia También gran grupo Muy nivelado Grupo G Iría conformado por la selección de Brasil Serbia Suiza Y Camerún Me parece que le toco un grupo muy bien a Brasil Asequible Serbia, Suiza Y Camerún Y el grupo H El grupo de Cristiano Ronaldo Portugal Ghana Uruguay Y Corea Grupo bastante bien Los más fuertes probablemente son Uruguay y Portugal Pero siempre el mundial trae sorpresas Para ti ¿Cuál es el grupo de la muerte? Así que coméntame ahora ¿Te gustaron los grupos o no? ¿Crees que hay grupo de la muerte? Uno podría decir que lee Ande sea España y Alemania Pero cualquier cosa puede pasar Amigos, like, comenta, suscríbete Nos vemos Chao, chao ¡Suscríbete al canal!